Los vestidos de Cristo Jesús Este video fue realizado con apoyo en la Biblia Atención Primero que todo Jesús tomó el ropaje de nuestra naturaleza humana Se hizo hombre Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros Juan 1.14 Se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado Hebreos 4.15 Y aquí están los pañales del pesebre Así lo encontraron los pastores y los magos Lucas 2.12 La túnica inconsútil Sin costuras Hecha de una sola pieza de arriba a abajo Juan 19 Vistió a Cristo El manto de púrpura Rey de burlas Poncio Pilatos Mateo 27 28 El vestido de burlas El vestido de burlas o de loco Que le hizo colocar Herodes Lucas 23 El perisoma del redentor El perisoma del redentor No figura en los evangelios Pero ha sido emblemático en las pinturas y esculturas de la tradición La vestidura de la tradición La vestidura de Cristo sacerdote Se ofreció a sí mismo como víctima en el ara de la cruz Yo soy el buen pastor Ligeramente vestido como un pastor Juan 10 11 Pantocrator O gran juez En sus manos el libro Cerca la trompeta del pregón El alfa y la omega El inri porque él es rey Y el cristos Ungido Hijo de Dios Mesías Salvador Redentor El Señor Atuendos de Cristo Rey Pero su reinado no es el poder y las armas Ni la guerra ni la fuerza Su reinado es el amor Amor manifestado en servicio Yo no vine a que me sirvan sino a servir Y a dar mi vida en rescate por muchos Cristo en el cielo Se arropa con un manto tinto en sangre Él me prestará ese manto para presentarme ante el Padre el día del encuentro Arropado con el manto tinto en la sangre del Cristo Redentor Valteré mucho así ante el Padre Y mis pecados borrados totalmente Aquí está Cristo revestido con las galas de la gloria y el honor Él le entrega el mundo al Padre Mediante su cruz Se hizo rey Lo vemos coronado de gloria y honor Por haber padecido la muerte Gustó la muerte En beneficio de todos El anciano de cabellos blancos de que nos habla el Apocalipsis Y blanca barba Vestido con blanca túnica talar Los ojos encendidos como llamas Con corona de oro Porque rey Cerca la estrella Porque él es Sol de justicia Y el candelero De la lámpara de Dios Lo ciñe Un cinturón de oro Y ostenta con orgullo las llagas del costado De las manos y los pies Con su sangre chorreante Sangre redentora que purifica y avala Leamos a Apocalipsis 1, 13, 16 ¡Gracias!